Cero Mortadelo y Filemón contra Jimmy Elopuaz con las divertidas voces de Facundo, El Borrego Nada, Galilea Montijo, La Lostaña y Sofía Sánchez Navarra. Claro, estamos seguros de que no podrás parar de reír con una historia de dos detectives buenos para nada que tendrán la visión de detener al villano Jimmy Elopuaz y a sus dos primos siameses con la cero astucia de Mortadelo y Filemón. Más otro gran problema, el Tronchamuelas que quiere eliminar a Filemón. La suerte tendrá que estar del lado de los detectives para sacar el caso adelante. Facundo interpreta la voz de Mortadelo y El Borrego Nada, la voz de Filemón. Además, la voz del villano será muy cómica por la interpretación del cómico La Lostaña. ¡Ay, es maravilloso! Si no quieren perderse de unas buenas carcajadas, bueno, pues no dejen de ver este 15 de enero en 3D o en tu formato favorito Mortadelo y Filemón contra Jimmy Elopuaz en todos los cines. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Seguimos celebrando aquí en Pazillo TV dos años. Y están nuestros padritos. ¡Bravo!